Hola mis queridos pacientes, el día de hoy les traigo un video super de verdad super importante no solamente para mis queridos pacientes sino para mis queridos colegas resulta que me han llegado últimamente unos retenedores que están realmente no solamente mal adaptados sino terriblemente mal hechos y esto genera muchísima enfermedad en nuestra salud general entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las características mínimas los requisitos mínimos que tiene que cumplir un retenedor removible para que funcione adecuadamente y no nos genere enfermedad la primera característica que quiero que ustedes tengan en cuenta es que un retenedor retiene un retenedor no tiene por qué hacer movimientos, es para retener si ya nosotros queremos hacer un movimiento en un diente pues ya estamos hablando de un retenedor con función pero el día de hoy vamos a hablar de un retenedor para retener entonces un retenedor tiene que quedar pasivo quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestro retenedor en la cara interna de los dientes no debe quedar separado de los dientes, no debe quedar haciendo ninguna presión sobre ningún diente por eso es que el retenedor hay que usarlo muy bien a la cara interna de los dientes ¿con qué? con una pinza ustedes van haciendo los dobleces que sean necesarios o vamos dándole la formita que sea necesaria con la pinza, con la uña, con el dedo, con lo que necesitemos hay muchos doctores que lo mandan a hacer para que les quede ya adaptado es respetable, como quiera que sea, pero que quede sin movimiento que quede totalmente pasivo sobre sus dientes lo segundo que quiero que sepan es que ustedes no pueden ponerse un retenedor fijo si ustedes no tienen ya sus dientes limpios o sea, hay que hacerse limpieza antes de colocarse un retenedor fijo ¿para qué? para quitar el cálculo, para quitar toda la raca que esté blanda ahí y por supuesto no pueden tener cajes ni enfermedad preontal ¿por qué? porque si no el retenedor les va a retener más placa y va a ser más grande la enfermedad lo tercero que quiero que ustedes sepan es que el retenedor tiene que quedar absolutamente adaptado quiere decir, la resina con la que se sujeta el retenedor al diente no debe quedar turupuda, no puede quedar sobrecontorneada no puede quedar así, tiene que quedar lisa va subiendo la resina y vuelve y baja y no debe haber ninguna interferencia o sea, si pasamos a un explorador, ahí debe pasar liso ¿por qué? porque si no, nos va a retener placa y es decir, el problema más grave que yo he visto aquí en mi consulta que dejan unas bolas de resina que no están bien adaptadas que son absolutamente grandes, gruesas que invaden encía o que invaden los dientes entre diente y diente y eso es lo que va a generar esa enfermedad preontal ¿por qué? porque aquí no es la placa, genera cálculos entonces, por favor, los retenedores que ustedes ven que les queda un retenedor con una bola que no queda bien adosada que se retiene y todo vayan a los ortogocistas para que les pula y les queden bien esos retenedores ese es el problema más grave que yo veo acá otra de las cosas que veo es que el retenedor no queda en la mitad del diente sino que queda muy pegada a la encía cuando el retenedor no lo colocamos en la mitad del diente sino muy abajo, pegada a la encía ahí va a quedar el punto de resina y nos va a acumular placa nos van a hacer mal esa zona porque no vamos a poder hacer bien acero entonces, la ubicación del retenedor debe ser en la mitad del diente a nivel de los caninos inferiores y de los superiores como ahí está la curvatura del marxilar tenemos que darle una formita al retenedor bajando para que los pierden también en la mitad que no nos quede ni muy arriba ni muy abajo entonces, todas estas cosas que les digo son muy importantes para que ustedes tengan un retenedor que sea funcional y no un retenedor que les esté enfermado por favor, después de colocada la resina la resina debe ser pulida y brillada de tal manera que no quede porosa y no nos absorba placa bacteriana, bacterias nos acumule ahí comida tiene que ser lisa entonces, dos retenedores hay que pulirlos terminando de poner el retenedor, debe pulirse y por favor, que no invada entre diente y diente debe poderse pasar la sed adentada con el rebrador, por supuesto pero no debe quedar invadiendo ni el adhesivo ni la resina entre diente y diente porque también nos va a generar enfermedad entonces, mis queridos colegas periodoncistas si ven esto así, por favor díganle al paciente que está mal y devuélvanlo con el ortodoncista mis queridos colegas periodoncistas pongan el retenedor que les quede bien y mis queridos pacientes estén pendientes de revisar su retenedor estén pendientes de hacer buen uso de su técnica de cepillado y de sus elementos de aseo y vayan a sus controles de retención porque allí es donde vamos a ver que todo vaya bien que todo esté bien que todo esté funcionando bien los quiero un montón no, 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 no por eso les hice este video porque esta semana fue la semana de los retenedores correntos para que ustedes por favor estén pendientes sepan, conozcan y no por desinformación resulten en un tratamiento de retención que sea un caos para su salud los veo la próxima semana les mando muchos besos y los espero en todas las redes sociales siempre informándoles cosas muy malas y y ¡Gracias por ver!